Bien, entonces en este primer taller tenían que calcular el peso de un kilogramo y tenían distintas unidades de fuerza, en Newton por ejemplo. Y ustedes tenían que recordar que la fuerza peso W se define como masa por aceleración de gravedad. Una fuerza es una masa por una aceleración y la fuerza peso es una masa por una aceleración de gravedad. Y aquí nosotros solemos utilizar G es igual a 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso de un kilogramo de masa era un kilogramo por G, que es 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Y eso queda 9,8 kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Y nosotros sabemos que un Newton es equivalente a un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado. De esta forma, el peso que tiene un kilogramo es igual a 9,8 Newton. Newton. Bien, y aquí me llamó mucho la atención que algunos de ustedes hablaban de pasar de kilógramos a Newton y era, y eso es súper extraño porque kilógramo es una unidad de masa. Y Newton es una unidad de fuerza. Ya, por lo tanto, no es lo mismo decir un kilogramo es igual a 9,8 Newton. Eso es incorrecto. Ya. Lo que sí es correcto decir es que el peso de un kilogramo equivale a 9,8 Newton, que es lo que está acá. No sé si eso se aclara para los que tenían la duda cuando resolvieron el problema. Bien, y otra pregunta era esta que está acá, de con un elevador hidráulico se va a levantar un peso de weight 2 kilogramos, colocando un peso de weight 1 kilogramos sobre el pistón de diámetro de 1, que está en centímetros, y les pedían determinar el diámetro del pistón sobre el cual se va a colocar este peso. Ya entonces básicamente tenían esta expresión. Lo que yo y lo que la tutora les dijo como indicación es que se ocupa el principio de Pascal, que a un mismo nivel, si ustedes se fijan esto está a una misma altura, se cumple que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Y nosotros recordamos que una presión es igual a una fuerza sobre un área. Y en este caso, esa fuerza es justamente una fuerza peso. Y ustedes recuerdan que la fuerza peso es igual a masa por aceleración de gravedad. Por lo tanto, lo que ustedes tenían que hacer es, después de igualar presión 1 con presión 2, igual a fuerza 1 partido en área 1 con fuerza 2 partido en área 2. Sabemos que esas fuerzas entonces eran weight 1, que va a ser 1, que va a ser M1, y weight 2, que va a ser M2. Y bueno, la aceleración de gravedad es única, es la misma en ambos casos, y además nosotros tenemos que saber que el área de una sección transversal cilíndrica es el área de una circunferencia, por lo tanto, el área es igual a pi por R cuadrado o pi por D cuadrado cuarto. Y entonces ahí había que reemplazar simplemente en esta ecuación de base que teníamos, ¿cierto? El F1 era M1 por G, el área 1 era pi por D1 al cuadrado partido en 4, y la fuerza 2 es M2 por G, y el área 2 es pi por D2 al cuadrado partido en 4. Entonces, si ustedes se fijan, se va el 4, se van los pi, se van los G, y solo nos queda una relación entre masas y densidades, masa 1 partido, perdón, diámetros, masa 1 partido en D1 al cuadrado es igual a masa 2 partido en D2 al cuadrado, ¿ya? Y aquí ustedes podían despejar D1 al cuadrado como M1 partido en M2, ¿cierto? D1 pasa para acá, el D2 pasa para acá, D2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué unidades tienen las masas? Da lo mismo, pero tienen que tener las mismas unidades, si nosotros asumimos que es kilogramos, las dos tienen que estar en kilogramos, y el D1 va a quedar con las unidades que tenga D2, ¿ya? Por lo tanto, D1 va a ser igual a la raíz de M1 partido en M2 por D2. Si D2 está en centímetros, entonces D1 va a estar en centímetros. Y en el dato del enunciado nos daban un D2 en centímetros, y yo como quería D1 en metros, básicamente por un metro tiene 100 centímetros, para obtener el D1 en metros, yo tenía que hacer el cálculo M1 partido en M2 por D2 partido en 100, usando el D2 en centímetros. Y esa era la respuesta de esa pregunta. ¿Alguna duda? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Es que resulta que en esa parte no podía ser de que la raíz y el cambio de unidad del diámetro, lo hiciera después en el mismo ejercicio con los valores, porque me acuerdo que dejé expresado el M1 partido en D1, y el M2 partido en D2 al cuadrado de los dos, y después en el ejercicio saqué la raíz de la, despejé el D1. Ah, tú dejaste esto. Claro, algo así, claro. Entonces después en el ejercicio me acuerdo que lo había hecho. Sí. No sé, tendría que haberlo dejado despejado entonces. Exacto. Sí, porque a ti te preguntaban por D1, no por D1 cuadrado. Ya, gracias. De nada. Bien, esa era la forma de resolver ese problema. Luego está este otro. Una casa pierde calor a razón de Q punto kilojoules por hora por cada grado Celsius de diferencia entre las temperaturas de la pared interna y externa. Y les pedían expresar esta tasa de pérdida de calor por cada ranking de diferencia entre las temperaturas interna y externa. En el primer bloque de la clase de la semana pasada, nosotros aprendimos que un delta T en grados Celsius era igual a 1,8 grados Fahrenheit. Cuando hablábamos de deltas de temperatura. Ya, por lo tanto, para pasar un Q punto que estuviera, que estaba en kilojoules, creo que por hora, por cada grado Celsius, ustedes simplemente tenían que calcular ese copunto en kilojoules partido en hora, partido en 1,8 grados Fahrenheit. Por lo tanto, la tasa de pérdida de calor por cada grado Fahrenheit, que es equivalente a ranking, iba a ser Q punto partido en 1,8. Y ahí, si ustedes querían, podían hacer el cambio de unidades, que se pedían watts, entonces kilojoules partido en hora por una hora, tiene 3.600 segundos, y un kilojoules tiene 1.000 joules, y ahí les queda el resultado en joules partido en segundo, que es el equivalente a watts. Ese era el cálculo que había que hacer. ¿Alguna duda? Ya, veo que no. No, profesor. Súper. Y finalmente, estaba esta última pregunta del manómetro de mercurio, donde nos dan la gravedad específica del mercurio, y que nos dicen que se conecta un ducto de aire para medir la presión en su interior. La diferencia entre los niveles del manómetro, que es esta y esta es H, y la presión atmosférica es una cierta presión P atmosférica en kilopascales, y nos piden la presión en el ducto. Aquí nosotros hacíamos uso del hecho de que el aire es un gas, y por lo tanto la densidad del aire, o el gamma, que es el peso específico, que es Rho por G, para el aire es muy pequeñita en comparación con el mercurio, por lo tanto da lo mismo si yo mido la presión aquí o mido la presión acá, va a ser la misma para el aire, ¿ya? Y por eso entonces nosotros consideramos en esta ecuación de manometría, que es la presión, este va a ser un punto A y este va a ser un punto B, la presión en un punto A menos la presión en un punto B, va a ser igual a Rho G por la altura en el punto B menos la altura en el punto A, y si ustedes se fijan, la altura en el punto B menos la altura en el punto A es justamente H, ¿cierto? Y aquí no era cualquier Rho, el Rho que les pedían era el Rho del mercurio, pero no les daban el Rho, les daban la gravedad específica del Rho, y la gravedad específica se define como una densidad relativa entre la densidad de la especie, en este caso mercurio, y una densidad de referencia, que es la densidad del agua, a 4 grados Celsius y una atmósfera, y entonces el Rho del mercurio, ustedes tenían que calcularlo como Rho del agua por SG del mercurio, ¿ya? Y por otro lado, la presión en el punto A, que era lo que a ustedes les pedían, se calculaba en función de esta presión en el punto B, que es justamente la presión atmosférica. Y entonces, ¿cómo se hacía este cálculo? Ustedes iban a tener que la presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica, idealmente en pascales, para poder sumarla con este otro término, más SG del mercurio, por Rho del agua, por G, por H, que está en milímetros. Pero para que las unidades sean consistentes, ese H no puede estar en milímetros, entonces tenemos que cambiarlo a metro. Un metro tiene 10 a la 3 milímetros, y ahí se van los términos de milímetros, y esto queda en unidades de kilógramos partido en metro cúbico, por G en metros partido en segundo cuadrado, y por metro, ¿cierto? Y esto es, kilogramos por metro partido en segundo cuadrado es Newton, y dividido en metro cuadrado es Pascal, y ahí podían hacer la suma directa. ¿Alguna duda? No, profe. Súper. Y así era como se resolvía entonces este primer taller. Yo, profe, tengo una duda sobre cómo armó la fórmula al final. ¿Cómo armé la fórmula al final? Claro. Pasó de la del principio de PA menos PDA a la... ¿Cómo calcular PA? A ver, lo voy a escribir de nuevo. Aquí. Ya. PA, ¿cierto? Menos PB es igual a Rho por G por ZB menos ZA. Esa es la ecuación básica de manometría, ¿cierto? Y esta se aplica por cada fluido manométrico, ¿cierto? Esa la entendemos, sabemos que así la sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Aló, el compañero que tenía la duda? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Y entonces nosotros teníamos como dato que la presión en el punto B es la presión atmosférica. Aquí viendo el dibujito, ¿cierto? En el punto B esto está abierto al ambiente y la presión es la presión atmosférica. ¿Sí? Y aquí en este punto A la presión es la presión del aire. ¿Por qué? Porque da lo mismo que yo mida la presión acá o acá. No importa la diferencia de alturas porque el peso específico del aire es despreciable en comparación con el mercurio. ¿Ya? Nada, sabíamos que el ZB menos el ZA era H. Esto era H. Y sabíamos que el Rho era SG por el Rho del agua. Y con eso obtuvimos, esta es la información conocida y entonces lo que yo hice fue despejar PA en función de PB y reemplazar todos los datos conocidos. Y me queda PA es igual a una presión atmosférica más Rho doble B por SG. No, me lo voy a colocar al revés mejor. SG por Rho doble B por G por H. ¿Sí? ¿Se entendió ahí mejor? Sí. Sí, profe, ¿y qué pasó con el signo? Ah, no, no, nada. Nada. Me equivoqué yo. Vale, muchas gracias, profe. De nada. Bien, y este era el cómo se resolvió el primer taller.